Agradezco a Francisco que nos esperara, vamos con Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Lede Entre Líneas, que usted también puede consultar, entre otras plataformas, también en unirradio.com y aquí nos encuentra en redes sociales como FRUIZMX. Ya está con nosotros, Francisco. Francisco Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David. Pues como con el gusto de siempre, cada martes, de estar en comunicación con todos ustedes, agradecido por el espacio, por la confianza y listos para platicar un martes más. Y ahora sí que empiezo citando tu entrega, Francisco. Ahora, ¿qué sigue? Mira, la verdad es que pareciera que el proceso electoral y sobre todo la jornada, la votación, el proceso también o la etapa de impugnaciones, la validación de la elección, la entrega de constancias de mayoría, la toma de protesta de cada uno de los funcionarios de elección popular habría sido ya hace años, ¿no? Pareciera que contrario a como avanzaba el reloj y el tiempo hace unos meses, en medio de la campaña que parecía que cada vez iba más rápido, pues ahora lo vemos muy distante. Pasó el boom, pasó esta intensidad, no solo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, esta presencia que había de candidatos, de partidos políticos, de coaliciones, de las propias autoridades electorales, promoviendo la participación ciudadana. Impuesto, pareciera que fue no ayer, sino ya en una época muy distante, y la realidad es que es un proceso vivo, un proceso que nos dio como resultado un nuevo Congreso, a pesar de que algunos por ahí, de los legisladores decidieron participar nuevamente con reelectos, y también un nuevo gobierno en los distintos niveles, aunque, bueno, también habrá quien decidió participar de nueva cuenta, y pues fue beneficiado por la confianza de los ciudadanos al ser reelectos, ¿no? Pero la realidad es que nosotros observamos con detenimiento y sobre todo valoramos lo que se vivió hace unos meses, no le damos fin a ello, no vamos a dar un cartetazo, no vamos a cerrar nuestra posibilidad de seguir participando, al contrario, vamos a tener una intensificación de nuestra participación dentro de los temas públicos. Recordemos que lo público es aquello que nos va a impactar a todos, que nos involucra absolutamente a todos, a lo mejor algunos de una manera más directa, a lo mejor algunos sabremos de percibirlo con menor identidad, con menor frecuencia, de una manera más, tal vez, por llamarla de alguna manera diluida, sin embargo, finalmente las decisiones que tomamos de manera individual en los temas públicos, pues son una repercusión directa que se tiene en absolutamente todos, y tal vez en mayor o menor medida, de una manera muy directa o muy indirecta, sin embargo, esas decisiones que tomamos todos los días, incluso cada momento, son parte del día a día de nuestros semejantes. De ahí que voy a seguir insistiendo que la participación ciudadana debe dejar de ser únicamente reactiva y únicamente durante los procesos electorales. Si bien el proceso de contratación de los servidores públicos ya quedó atrás, nuestro involucramiento debe de mantenerse permanente, nuestro afán de estar informados, de estar participando de manera proactiva y no reactiva, de una manera integral y no voluntariosa, con el afán de buscar siempre el bien común, el progreso, pues es una tarea que, pues, si bien para muchos pareciera insignificante, para otros es una tarea muy pesada, la verdad es que si nosotros participamos a medida de nuestras posibilidades, en nuestro tiempo, la carga va a ser mucho menos pesada. De tal suerte que el impacto que puede tener nuestra participación lo podemos medir sin duda alguna con cifras, con estadísticas, pero también lo vamos a percibir a diario. Conforme más involucrados estemos, más vamos a percibir sin duda alguna la relevancia de nuestra toma de decisiones. Queremos ser escuchados. Bueno, para ser escuchados necesitamos hablar y no hablar únicamente de una manera incluso irresponsable o de una manera sosa, sino de una manera informada, de una manera, insisto, proactiva y constructiva. Por dar algunas o compartirles algunas cifras de lo relevante, de lo impactante que puede ser nuestra participación, o que es, mejor dicho, nuestra participación, si nosotros nos ceñimos únicamente a la elección del domingo 2 de junio de este año, pues vamos a encontrar que más de 60 millones de personas participamos. 60 millones 115.184 de acuerdo con las cifras oficiales compartidas por el Instituto Nacional Electoral, lo cual representó el 61.04% del listado nominal, y hay que considerar que fueron 70 millones de personas, de más de 126 millones de mexicanos, que estamos actualmente recibiendo en territorio nacional de acuerdo con el último censo que hay que considerar que ocurrió hace cuatro años durante la pandemia. Entonces, cuando venga el nuevo, bueno, para empezar el intercenso del próximo año y el nuevo censo en 2030, pues habremos de tener cifras actualizadas muy interesantes y sin duda alguna, pues muy distintas a las que tenemos. Sin embargo, si nosotros nos limitamos a esa cifra oficial, 60 millones de mexicanos decidieron tomar la iniciativa, participar y decidir de un total de 126. ¿Por qué 126? Bueno, porque si bien el listado nominal es menor, pues no podemos dejar de lado a todas aquellas personas que todavía no tienen la posibilidad de participar por ser menores de edad o por tener alguna limitante y no por ello dejan de ser mexicanos. Dentro de esta participación que se tuvo, de más de 60 millones de votantes, 184.326 personas votaron desde el extranjero. 3.464 personas emitieron su voto de manera anticipada y esto es una cifra muy interesante, 26.667 ciudadanas y ciudadanos votaron desde prisión preventiva. Si ya nos vamos a las características de las casillas en las cuales votaron, casi 70% votó en casillas ubicadas en zonas urbanas, mientras el 32.57% lo hicieron en zonas no urbanas. De estos 60.115.184 votantes, casi 36.035.924.519, es decir, 59.75% en la elección presidencial, optaron por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien pues como sabemos participó a través de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, quien estuvo integrada, o la cual, mejor dicho, estuvo integrada por los partidos oficiales. Segundo y tercer lugar representaban de 27.45% y 10.32% respectivamente, ¿no? Aquí es importante tener muy presente que a pesar de todas las reformas que ha tenido nuestra Carta Magna, más de 800 a partir de que fue promulgada allá en 1917 y con estas reformas que se han venido dando de manera muy rápidamente y muy frecuentemente, mantenemos todavía vigente, y ojalá que no haya ningún tipo de cambio al respecto, en el artículo 39 de la Constitución, la facultad que tenemos, el derecho, el privilegio, y la enorme responsabilidad que tenemos los mexicanos de ser soberanos y de que el poder público surja de nuestra voluntad y al final del camino, como lo he expresado en otras ocasiones, no podemos ver al poder público como algo ajeno, como algo superior, sino como algo que se integra a partir de las voluntades individuales. De ahí la gran relevancia de nuestra participación. Si nos vamos ya a los números del poder legislativo, pues vamos a encontrar que participó alrededor de un 1% menos que en la elección presidencial. Curiosamente, tuvimos en la mano la misma cantidad de boletas, sin embargo, solo el 60.95% decidió votar por senadores. ¿Qué es lo que se destaca? Bueno, pues, sin duda alguna, la presencia de las mujeres en las nuevas legislaturas, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, más del 50%. Y bueno, nunca falta el pretito en el arroz. Tenemos por ahí, en el Senado de la República, actualmente, a los dirigentes, todavía dirigentes nacionales de partidos políticos, que más se han visto afectados, como Marco Cortés y como Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, que sin duda alguna, bueno, pues, ellos independientemente de la notoria reducción de la preferencia electoral, aseguraron su espacio a través de los listados, es decir, no necesitaron de votos directos para ser parte de la legislatura número 66. Otros personajes que destacan dentro del Senado, pues está, por supuesto, Luis Donaldo Colosio Riojas y Manuel Veltrones, que a pesar de haber llegado a través del PRI, precisamente derivado de los conflictos internos ha marcado distancia del partido, que, pues, siempre lo acompañó. 60.54% del electorado votó por diputados. Insisto, lo más importante es que vemos reflejada la voluntad de los ciudadanos en la composición de las nuevas legislaturas, de la nueva presidencia, y es una clara muestra de lo que podemos lograr como ciudadanos si decidimos participar. Participamos el 60%. Ahora, ¿qué pasaría si participáramos mal? Y sobre todo, de una manera permanente. Claro, aunque habrá sectores que seguramente estarán muy contentos y tal vez muy de plácemes mientras menos participación haya, pero como ciudadanos lo que tenemos que empujar es absolutamente lo contrario, que es lo que bien acabas de plantear. Francisco, como siempre, muchísimas gracias, que tengas un excelente martes y nos escuchamos la próxima semana. Buen día. Así será, excelente día. Gracias, es Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, comentándonos su columna Leer entre líneas con esta entrega ahora que sigues. Gracias. 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 Gracias.